hola hola mis chicas sean bienvenidas a un nuevo vídeo hoy les traigo un blog un blog como de pues mi día de siendo ama de casa la verdad el día de hoy les voy a hacer les voy a demostrar que voy a hacer unos pequeños pero en serio súper pequeños cambios a mi casa también vamos a estar haciendo de comer voy a estar haciendo mis deliciosas rajas poblanas que tanto 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 me gustan ya tenían rato que no las hacía entonces hoy las voy a hacer les voy a enseñar unas compras que me estuve haciendo estoy arrepentida de una y la otra pues si me gustó pero pues sí acompáñenme a un día conmigo a un blog a un cambio de pequeños cambios en mi casa porque no pero así mis chicas acompáñenme no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Así se va a quedar. Así se va a quedar, chicas, en lo que voy a comprar otra de esas. De todos modos, esas están súper baratas, cuestan 100 pesos y me parece bien porque le estaría completando una al cuarto de mi hija y estaría completando otra para mi cuarto. Para que, para que entre más luz, miren, si se dan cuenta, no entra mucha, sí, sí entra, pero no bastante como aquí ven. Entonces, sí, voy a ir a comprar unas y las voy a estar colocando ahí, pero eso ya será en otro video, chicas. Y pues, todo esto fue lo que estuve quitando de decoración. La lámpara haciendo que, pues, como que no queda, no sé, se me hace para como invierno, no sé. Entonces, decidí ponerme unas flores, esas también las voy a guardar y, pues, les voy a contar que me estuve comprando ropa en SHE INS. Este conjunto, o conjunto, digo, es un vestido, pero es un vestido como deportivo, no sé, va muy bien con tenis, la verdad. Ya me lo probé, bueno, me lo medí y sí me gustó porque no me queda ni apretado, ni tan suelto, ni tan aguado. Me gustó mucho porque, pues, es un básico. Hay más modelos, voy a estar, estaré pidiendo más adelante unos cuantos porque ahorita para la temporada de calor, chicas, este me encantó muchísimo. Les voy a poner la foto de la modelo por aquí a un ladito y, pues, sí, es este. El segundo es este vestido, chicas, pero este sí no me gustó tanto. El otro como que tiene una pequeña curvita aquí. Este no la tiene, pero, pues, ya veré si lo puedo mandar a arreglar que le metan, aunque sea de aquí, una pequeña, pequeña curva. Y de este lado también. Y que le suban porque me queda bastante largo, me queda, creo, que abajito de la rodilla. Entonces, que le suban como, como cuatro dedos, cuatro o cinco dedos, chicas, para que no me quede tan, tan largo. Entonces, sí, pues, el color está bonito, pero yo recuerdo haberlo pedido en otro tono, chicas, pero, pues, me llegó así. Entonces, pues, ya ni modo. Como sea, también se ve bonito. Pero sí, pienso meterle unos cuantos de aquí y de aquí. Le pongo la foto también de la modelo por aquí o por aquí. Y, pues, les cuento que estuve cambiando este florero. Este lo tenía en mi cuarto y decidí ponerlo aquí, pues, ¿por qué no? Ya primero llega la primavera, ya vamos a estar en marzo, chicas, no lo puedo creer. Y, pues, de este lado, ¿se acuerdan que estaba la lámpara? Pues, puse este florero con estas orquídeas. Ay, no sé cómo se llaman, disculpen. Ese por sí que está ahí. Y, pues, sí, chicas, así es como quedó esta parte. No sé, no me convence, pero, pues, a ver, al entrar... No sé, chicas, ¿eh? Pero me falta el tapete. Aquí voy a poner el tapete, nada más lo voy a trapear. Y de este lado puse así mi... Pues, este adorno. No sé cómo lo ven ustedes. Pues, por lo menos lo voy a dejar así. Ya si me aburro, pues, lo vuelvo a cambiar. Recuerden que son pequeños, pero súper pequeños cambios con cosas que ya tenía. Pero, pues, sí, para que se vea algo diferente mi casa. Este, ya fui a por la pechuga. Ya la puse a hervir. Ignoren mi parrilla. La iba a limpiar para hacer de comer. Pero, pues, de todos modos voy a tatemar los chiles y se va a ensuciar. Ya mejor después de que termine de comer y limpio bien mi parrilla. Voy a ponerme a lavar estos plásticos que salieron del desayuno. ¡Vamos! 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 Después de haber terminado la limpieza de la casa, chicas, ahora sí, nos vamos con la cocina. Anteriormente ya les había grabado esta receta de las rajas poblanas, pero, pues, te la cuento de todos modos. Lo primero que hago, ya saben, ya es tatemar los chiles, eso es, obviamente, después los dejo en una bolsa por un rato para que se suden y, este, se oye feo, se suden. Pero, este, para que, pues, sí, se les caiga más rápido la cáscara, se puede decir, para que se pelen más rápido y poder hacerlo en rajas. Después voy a pasar a desmenuzar, a deshebrar la pechuga, yo no solamente compré media, recuerden que nada más estamos mi niña y yo, y ocupé tres chiles. La verdad, hubiera yo comprado cuatro para que me rindiera un poquito más, pero, pues, sí, nada más compré tres chiles. Ustedes pueden comprar cuatro, cinco, seis, dependiendo de cuánta familia sea, o si te gusta demasiado hacerlo, pues, ¿por qué no? También puedes comprar de más. Pero, sí, yo nada más compré eso. Les cuento, chicas, que en el súper, cuando hice mi mandado, ahí les mostré que habían bolsitas de chile poblano ya en rajas, pero congelados. La bolsa, recuerdo que estaba en 66 pesos, chicas, se me hizo súper caro, dije, ay, no, no seas, ay, Abril, no seas floja, ponte a tatemar los chiles, aunque limpies después, pero 66 pesos por unas rajas. Se me hizo muy, muy caro, es que yo soy recoda, chicas, ya saben. Y, pues, sí, nada más les quería pasar el dato. Entonces, pues, sí, dije, no, 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 tienes que tatemar los chiles, órale, no seas floja y haz lo que ni, al final de cuentas, ni, no vives a las prisas, pues. Para la crema solamente ocupe, pues, crema, le eché tantitos, tantitas rajas poblanas, ajo en polvo, una cebolla, tantito caldo de pollo, porque este también le da sabor, ya que si no quieres ocupar el nor suiza, pues, se ocupa el caldo de pollo. Le eché tantito, un trocito, pero trocito de queso crema, ese también le da otro sabor muy, muy rico. Y ya en un sartén voy a agregar mantequilla para que, pues, obviamente le dé un rico sabor aún. Voy a freír la cebolla en tiras, esto es a tu gusto, si quieres echarle mucha, poca o si de plano no te gusta, pues no le eches. Yo sí, a mí se me gusta, entonces ya después agrego el chile y el pollo. Dejo que se dé una freída y ya después agrego lo que es la crema y lo dejo por un rato. También le agrego el elote y le agrego pimienta, chicas, no, hombre, la pimienta le da un sabor, pero riquísimo. La verdad se los recomiendo. Este pimientero que van a ver ahorita, mi mamá me lo estuvo regalando. Y no, hombre, yo acá me siento todo una chef, toda una experta. Aunque, pues, no es tan fácil de... Digo, no es tan complicado, no es tan difícil de hacer esta receta, eh. Bueno, chicas, pues así quedaron mis rajas poblanas. Ay, no, me quedaron bien ricas. Háganlas, en verdad se las recomiendo, están bien sabrosas. Y pues nada, nos vemos en un ratito. Bueno, chicas, pues como pueden ver ya terminamos. Ya ahorita limpié la cocina. No se los grabé porque pienso hacer un video de limpieza extrema, pero súper extrema en mi cocina. Sacar muchas cosas que no quiero. Porque estoy pensando, chicas, como saben no está mi esposo, pero quiero pintar la cocina. Ya que ese color no me gusta y muchos de ustedes me lo han dicho y la verdad estoy de acuerdo. No, ya no combina con toda la casa. Entonces, pero solo de pensar que es pintura de aceite, chicas, no, hombre, a mí me pone mal ese olor. Pero, no sé, voy a ver si me la aviento o espero a mi esposo. No sé, no sé, chicas. Pero, este, sí, tengo planes de también querer pintar el baño, chicas. Porque la cocina, como pueden ver, tiene el mismo color que el baño. El baño es amarillo. Entonces, sí, estoy pensando, ¿qué hago primero? Tengo muchas ideas, chicas, pero acuérdense que requiere dinero. Y aparte, pues, tengo, ahorita estamos como que ahorrándose, podría decir. Porque, pues, mi esposo, como saben, ya no está aquí. Y a lo mejor puede hacer, no sé, ahorita, pues, no creo que venga. Pero, pues, queremos tener, guardar un poco de dinero por si, en dado caso de que le dijeran, ¿sabes qué? No sé, tus vacaciones o vete días, cuantantos días de franquicia. Pues, obviamente, hay que mandarle para su pasaje. Porque, pues, el pasaje no es nada barato, chicas. Ya estuvimos buscando opciones y no, no hay nada barato. Entonces, sí, por eso es que le tengo que ahorrar. Y aparte, ahorrar para, pues, cuando él venga, salir a pasear, a disfrutar, a... Pues, sí, o sea, ni modo de que nos quedemos aquí todo el tiempo encerrados y aquí en casa. Pues, estaría también bien, ¿no? Unos cuantos días quedarnos. Pero, pues, salir a comer, llevar a la niña a pasear, ir al cine. Tiene, no sé, muchas cosas hurtidas. La despensa, como cuando él está en casa, pues, acuérdense que, pues, se acumula más, más cosas, ¿no? Entonces, pues, sí, chicas. Espero me tengan paciencia con los cambios que quiero hacer. Pero, sí, quiero hacer cambios. Bueno, les voy a mostrar cómo quedó mi casa. Está todo limpia. Vieron, hubieron cambios. Hubo de todo, de todo un poco. Pero, sí, les voy a mostrar cómo quedó mi casa. Así quedó. Ahorita se se arrugó el sillón porque mi hija estuvo sentada ahí. Pero, vean, así es como quedó. Miren la cortina. Me encanta. Así es como quedó ya con el tapete, el comedor. No estoy convencida de ese arreglo. Ustedes, díganme si les convence o no les convence. A mí no del todo. Pero, por lo menos, lo voy a dejar aquí. De este lado de mi cuarto, pues, así quedó. Puse la lámpara ahí. Yo sé que no queda, chicas, pero no tengo otro lugar donde ponerla. Entonces, por lo pronto se va a quedar ahí. Y así, estuve cambiando mi colcha. Esa es ropa limpia. Y ahorita voy a doblar eso. Pero, bueno. Y, pues, quiero que vean que así quedó la cocina. Ya lavé todos los celotes que gusté para hacer la comida. Estuve limpiando mi parrilla. Estas cositas las dejé remojando en agua caliente. Y con producto de este de BetterWeb. Y poquito jabón salvo. No tengo vinagre ni bicarbonato. Quería yo ir, pero no tengo. Entonces me voy a esperar para ahora que vaya yo al súper. Y, pues, ya quedó todo esto. También les comenté que me puse a lavar la ropa, chicas. Vean. Todo eso es lo que estuve lavando. No fue mucha, pero estuve lavando. Bueno, mis chicas. Ya vieron todo lo que hice. Todo lo que quedó la casa limpia. La verdad estoy muy tranquila. Y, pues, nada. Nos estaremos viendo en un próximo video. No se les olvide que las quiero mucho. Dios me las bendiga. Nos vemos pronto. Bye.